¡La gente! ¡Quieres plata! ¡Plata, pida! ¡No hemos matado! ¡Quieres plata! ¡Plata, pida! ¡Me saco la mierda! ¡Me has matado! ¡Estaba bien! ¡Me siento de mierda! ¡Quieres plata! ¡Plata, pida! ¡Joder, p... Es el grito de dolor de la familia el periodista Luis Díaz Asto al conocer su muerte luego de haber sido tratado con sintomatología de la COVID-19 por 22 días y que luego de superar la crisis muere en una camilla de la clínica Ricardo Palma. ¿Qué cree usted lo que es lo que habría sucedido? Es una licencia médica acá. Lo único que hace la clínica es lucrarte. No quieren sacar a sus familiares por no que estén. No quieren dejar salir a los familiares. Y es una gran realidad las cosas que están pasando. Según sus familiares, el periodista ingresó a fines de mayo por una neumonía al área de UCI-COVID de esta clínica. Su evolución había sido favorable, tanto así que hace unos 10 días envió esta fotografía diciendo que estaba mucho mejor. Dice, hola señora Gloria, su esposo. Está bien, le manda saludos desde la clínica. Aún está en terapia, está mejorando y los extraña mucho. Así que bien, feliz día. ¿Esto se lo enviaron cuándo? El 12 de junio. El 12 de junio. En 10 días. En 10 días. Estaba bien y nos dijeron que él ya iba a pasar de frente a hospitalización. Para la sobrina, el veterano periodista. El último fin de semana, los médicos le anunciaron a los familiares que ya lo habían derivado a la unidad de cuidados intermedios. Y no solamente cuidados intermedios. Dijeron que si sigue así, ya le iban a pasar de frente a hospitalización y muy pronto a la casa. Y lo que responde su hija es decirles, ah, bueno, entonces me van a cobrar ya por cuidados intermedios. Y resulta que al día siguiente le llaman y le dicen, no, su papá se ha puesto mal y le hemos regresado a UCI. Estuvo por intermedios un momento y le hemos pasado de nuevo a UCI. O sea, ¿cómo se explica de que un día esté bien y cuando le dicen que, bueno, pues se hable de dinero, le dicen al día siguiente que otra vez a UCI? A la pérdida del familiar querido se suma una preocupación. El costo del tratamiento y la hospitalización por COVID-19 asciende a más de 150 mil soles en deudas. A pesar que el periodista fallecido era asegurado de salud. Nos estaban cobrando por tratamiento COVID porque hay UCI normal y UCI COVID. A mi papá le estaban dando tratamiento de COVID. De ahí me salen que mi papá tenía problemas de corazón. Nunca mi papá tenía problemas de corazón. De ahí decían, no, que su papá, su cerebro no reacciona. Ya, está bien. Pero no, que vamos a hacer exámenes, esto y el otro, que vamos a llamar al neurólogo. Y que toda una vaina, señora, para descartar varias posibilidades. Hay un abuso con los ciudadanos que les obligan a pagar desde el auxilio, ¿no? Cuando nuestro sistema es un sistema de asesoramiento universal justamente para que todos estemos protegidos y no tengamos que pagar por las atenciones. Entonces, en esos casos, las clínicas dan servicios que el Seguro Social o que el Ministerio necesita deben tener unas tarifas de acuerdo a lo que son las tarifas normales. Para el exministro de Salud, Óscar Ugarte, un posible caso de facturación indebida que se suma a la larga lista de denuncias de pacientes contra clínicas privadas que acudieron a estos centros médicos luego de escuchar al presidente Martín Vizcarra que el Estado asumiría los costos de la hospitalización y cuidados intensivos de pacientes con COVID-19, tarifas que, según Ugarte, están sobrevaloradas. Y este es el punto, creo, que está faltando un acuerdo sobre tarifas con los cuales el sector público puede contratar al sector privado para atender a los pacientes públicos. Para la Asociación de Clínicas Particulares, el problema nacería de la deuda del Estado a las clínicas privadas de más de 84 millones de soles por prestaciones médicas brindadas al Sistema Integral de Salud. Una deuda que arrastra desde el año 2018 y que sería el entrampamiento de las negociaciones para que las clínicas y el Estado se pongan de acuerdo en beneficio de la atención médica al paciente COVID-19. Es lo único que quiero es que nadie traiga a sus familiares acá de esta clínica, porque nos están matando, nos están matando. Nosotros vamos a hacer la denuncia. Respecto a la muerte del periodista Luis Díaz Asto, la clínica Ricardo Palma anunció en un comunicado que guarda reserva médica de sus pacientes que informó diariamente a los familiares responsables de los pormenores de su hospitalización. Y que el periodista estuvo permanentemente asistido por acorde a su condición de paciente afectado por COVID-19. Añadió que rechazaba los pronunciamientos inexactos de algunos familiares que faltaron el respeto y amenazaron a personal de la clínica.